Bueno, pues la semana pasada ha acabado el viajero y con esto se ha acabado mi bastón de mando y si quieres te lo paso para ti. Bueno, yo no sé si lo voy a llevar o no, pero oye, es un símbolo muy interesante del viajero que con él has recorrido prácticamente toda la provincia, ¿verdad? Hemos estado este año desde el mes de mayo recorriendo Asturias, conociendo Asturias, muy cerquita de la playa, pero un poquito para el interior. Y hemos venido a la provincia, ¿qué pasa? Tenemos que vivir en León y disfrutar de León. Hemos disfrutado de Asturias muchísimo, pero León es nuestro León. Bueno, hombre, claro, no nos vamos a olvidar de León, obviamente. Y en el nuevo viajero, digamos, en este viajero en fiestas, también vamos a estar en León. Por supuesto. Hoy es el primero, lo dedicamos a Buñar porque la próxima semana en Buñar... Es un día grande en Buñar, ¿eh? Estad atentos. Te toca ir a ti a Buñar. Bueno, pues, hoy yo estoy celebrando en San Froilán, nuestra patrona de León, de la tierra leonesa. Tú te marchas a Buñar a conocer lo que están preparando para las fiestas, pero también estamos preparando muchas cosas en tu imagen, ¿verdad? Muchas no, muchísimas. Muchísimas. Hace, nada, unas semanas, la 8 León además presentó su nueva programación y eso implica que nosotros también tenemos nueva programación. Lógicamente. No solamente lo que teníamos, sino que más cosas de todo lo que hemos venido haciendo, que vamos a ir renovando, vamos a ir enseñándoles a ustedes y vamos a disfrutar todos juntos un poco de toda la programación y de las novedades. Nuevos proyectos, nueva época, nueva etapa, ¿verdad? Y nada, a disfrutarlo. Y nuevas incorporaciones como este compañero que ahora mismo se presenta ante vosotros. Pues soy David, como decía Sonia, y me incorporo a este nuevo proyecto con, por una parte, el servicio de drones desde el que mi empresa lleva trabajando desde el año 2015 para completar, pues un poco, todos los proyectos con imágenes aéreas y filmación y grabación desde el aire. También incorporamos una nueva sección de visitas virtuales en 360 grados. Somos un Google Partner para la realización de tours virtuales en Google Street View y, bueno, pues nos incorporamos con este nuevo servicio que, además, combinamos desde el aire con los drones y incorporando, pues una nueva vista desde el aire junto con las vistas de superficie. Y, por último, también, con una experiencia de 20 años en desarrollo de proyectos en Internet, páginas web, portales en Internet. Así que estamos creciendo también por toda esta rama audiovisual y también tecnológica en la red. Hoy nos toca viajar a una de las localidades emblemáticas de la Montaña de León. Hoy estamos en Boñar y es que la semana que viene van a celebrar sus tradicionales fiestas del Pilar. ¿Queréis saber todo lo que nos ofrece esta localidad? Pues quedaros a ver el programa de hoy. Bueno, Ceferino, casi viendo lo que tenemos detrás, entre esa torre y este negrillón, casi no hace falta decir ni dónde estamos. Bueno, por supuesto, claro que sí. Estamos en Boñar, ¿verdad? Háblanos un poco de la localidad. Bueno, Boñar es una población de 1.800, cerca de los 2.000 habitantes. Está formada por 19 pueblos y, en fin, ahí estamos, hace poco que entramos en el mando del ayuntamiento y estamos ahí trabajando, un poco apurados porque tenemos un montón de cosas atrasadas y ahí estamos luchando para atender a los vecinos y tratar de destruir las cosas. Bueno, Boñar está situado en, digamos, la zona centro de lo que es la montaña oriental. Tenemos el privilegio de estar en una zona que tanto la flora como la fauna es extraordinaria. Del turismo es muy importante, os hablará después el alcalde, que es el que conoce mejor el tema, que es una de las bases fundamentales que tenemos aquí en Boñar. Y de lo que estamos tratando, pues eso, de aprovechar esta fuerza que tenemos de la naturaleza para crear puestos de trabajo y demás cosas. Un entorno natural, una flora, como tú comentabas, una fauna a nada, unos minutos de León. Sí, sí, nada, unos minutos. Tenemos el embase del Pormaé también ahí, el Museo de la Fauna Salvaje, tenemos muy cerca también la estación de San Isidro, tenemos aquí cerca en la carretera de Sabero la ferrería de San Blas, el museo, tenemos después las curvas del Alporquero que están a un lado. Estamos en el centro de un montón de actividades y de cosas que la gente puede venir. Y me comentabas antes, además, un pueblo que en verano se triplica. Sí, sí, se triplica. Solamente en el camping, el fin de semana de julio, había alrededor de mil personas ahí en el camping. Y luego la gente que vive aquí de la zona de Boñar, pues aprovechan para venir a veranear. Y es cuando más gente hay aquí en el pueblo. Y un pueblo, además, donde se puede vivir aún trabajando en León, porque es que estáis muy cerca de León. No creas, eso es un problema. Es un problema porque aquí tenemos aproximadamente, hay unos 50 personas que trabajan aquí en Boñar que vienen deriamente de León. Y claro, hacen eso porque de aquí a León tardan 40 minutos. Sin más, por ponerte un ejemplo, en Riaño, ahí tardan una hora y pico. Entonces, tienen que quedar ahí a la fuerza. O sea, que hasta cierto punto nos perjudica porque nos interesaría que esas familias estuvieran y se ubicaran aquí en Boñar. Hoy, por ejemplo, tenemos bastante ambiente aquí en la plaza porque es día de mercado. Sí, los lunes es día de mercado, pero no, está flojo. Aquí la influencia fuerte del mercadillo son los lunes de julio y agosto. Es cuando esto se plaga. La gente baja de los pueblos, hace su compra, concretamente a comprar la fruta, la verdura. Vienen de las zonas de ahí del Páramo, que es una fruta extraordinaria. Y es donde cuando aprovechan la gente a salir y a venir aquí, aprovechan también para comprar ropa, quesos. Tenemos ahí un proveedor de lo que es el embutido de la montaña, que es fabuloso. Y alguien que no conozca la zona, por ejemplo, que venga de Asturias, que venga a otro sitio aquí a Boñar. ¿Algo que tienen que probar o que tienen que ver y que tienen que visitar? Hombre, lo más típico que tenemos aquí son los nicanores de Boñar. Pero bueno, no hace falta venir a Boñar porque los nicanores están en cualquier punto del corte inglés en España. Está, pero vamos, el embutido, el detalle de un restaurante concretamente, que goza de una fama extraordinaria. Y ahí se puede degustar lo más natural del monte, el cocido, el embutido, en fin, hay variedad de cosas para la gastronomía. Aquí en esta zona es fundamental y buenísima. Bueno, pues muchísimas gracias por hablarnos un poquito más de la localidad. Y luego nos vamos a hablar con el alcalde también, que nos cuente un poco de las fiestas, que ya están ahí, ¿verdad? Vale, bien, muchas gracias. Pues aquí tomando un café y muy bien acompañada además por Elsa en el restaurante Nihala. Que cuéntanos un poquito por qué el nombre, que me parece muy interesante. Pues el Nihala hace referencia a un antílope africano. Bueno, y cuéntanos dónde estamos, porque estamos en un sitio además muy especial. Estamos en la montaña leonesa, en Valdehuesa, en el Museo de la Fauna Salvaje. Que además me ha contado antes que para venir al restaurante no hace falta entrar en el museo, no se puede venir a comer tranquilamente, porque hay mucha gente que el museo ya lo ha visto, pero bueno, si estamos por el pueblo y queremos subir aquí a comer, se puede, ¿verdad? A lo que queráis. Y cuéntanos un poquito el horario, más o menos cuándo estáis abiertos. El horario abrimos desde Semana Santa, más o menos, hasta después del Pilar, todos los días, de 11 a 7 y media. Y después cerramos entre Semana, abrimos los fines de semana de 11 a 6. Vosotros empezáis desde primera hora de la mañana dando desayunos, porque bueno, aquí tenemos el cafetín listo con las pastas, que tenemos que ir ya preparando. Damos de todo, lo que nos pidan. ¿Y las comidas tenéis menú? Sí, tenemos menú, tenemos menú infantil y el menú de adulto, que son cinco primeros y cinco segundos y cinco postres a escoger. ¿Y si venimos en un domingo, que es así un poquito más especial? Pues lo mismo, solo que el menú es más especial, el sábado y el domingo, y las fiestas. ¿Qué viene buscando la gente? ¿Qué nos prepararías tú? Bueno, pues la gente lo que más le gusta son los guisos, y pues por ejemplo el venao guisao, las patatas con pulpo, garbanzos, cosetas y gambas, es lo que más demanda la gente. Bueno, venimos a entrar en calor, ¿no? Porque claro, aquí esta zona durante el invierno y eso, se hace un poquito de fresquito, entonces un buen caldo, un buen cocido. Un buen caldo, un cocido, un cocido, por su sitio, con todo. Y pulpo también me comentabas, ¿no? Patatas con pulpo, le gusta mucho a la gente. Qué rico, las patatas con pulpo. Bueno, y además estáis en un sitio muy, no sé, como que tenéis unas vistas diferentes, ¿no? Sí, diferentes, no sé. Bueno, nosotros tenemos aquí una mesa, no sé si veis el fondo, que hay bastante, pero es que para otro lado tenemos una terraza. Una terraza, que la aprovechamos mucho, sobre todo en verano, pero bueno, cuando hay nieve, pues también está el entorno muy bonito. Pues que tenemos unas vistas ahí, luego vamos a salir a verlas, ¿te parece? Vale, sí. Que salgamos también ahí para que se vea un poquito, no sé si veremos algún animal desde la terraza o no. Pues a lo mejor tenemos suerte y lo vemos, si no veremos el pantano. Siempre hay algo que ver, eso está claro. Eso es, aquí siempre hay algo que ver. Y me comentabas antes que también por aquí se come mucho de caza, ¿verdad? Sí, 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 la gente pregunta mucho por la caza. No sé si al ser el museo o tal, de los animales, pues la gente pregunta mucho si hay caza. Y vendrán también muchos niños. Niños, muchísimos. Que imagino que el museo sea un gran atractivo. Claro, exactamente. Y a la hora de comer, ¿qué tal son? Bueno, pues hay de todo, son niños, son niños. Bueno, me comentabas ya antes que tenéis menú infantil. Sí, también. No hay ningún problema porque ni con grupos de niños. Y si a alguien de lo que hay no encaja o lo que sea, pues le hacemos lo que quiera o lo que buenamente podamos. Y que si alguna vez decís, jolín, es que claro, con los niños, no sé si sacarlos y llevarlos a cenar, a comer. Nada, nada, hasta una papilla de frutas, hay que hacerse. Vamos, es que hay que hacer una papilla, aquí en un momento hacemos una papilla. Exactamente, lo que haga falta. También nos vendrán muchos coles, ¿no? Sí, vienen coles, guarderías, el sábado una guardería. Uy, eso sí que son niños. Son niños, sí. Pues te parece, Elsa, si salimos a la terraza por verla, porque tengo ganas de ver esa terraza y nos despedimos allí. Venga. Venga, vamos. Bueno, Elsa, pues ya estamos aquí en esta terraza que además veo que tienes muy bien decorada con sus flores y todo. O sea, que es una maravilla salir aquí y disfrutar de este buen día. Sí. Que tenemos hoy un día magnífico y de estas vistas que me comentabas antes, que tenemos ahí el pantano. Me decías que está ahí. El pantano, lo que pasa que ahora tiene poquita agua y casi no se ve, pero si no, pues está ahí al lado. Bueno, pues Elsa, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del restaurante y ahora que ya hemos sabido dónde hay que comer y dónde hay que venir a tomar el café y ya nos hemos puesto las botas, ¿nos vamos a ver el museo? Pues muy bien. Ya veréis qué bonito. Pues muchísimas gracias y a ver lo que nos encontramos ahora. Gracias a vosotros. Pues una vez dentro ya del museo estoy con Eduardo, muy bien acompañado. Muchas gracias por abrirnos las puertas del museo hoy. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Además en un día de otoño precioso del veranillo de San Miguel y aquí estamos encantados de tenernos con nosotros. Hemos querido empezar por aquí, por esto que tenemos aquí atrás. Sí. Cuéntanos el por qué. Vamos a ver, el museo está dividido por continentes y empezamos con el continente europeo y en concreto efectivamente lo que tú dices es una cosa que estamos en su punto, en su momento. Es un momento álgido de la berrea, o sea que casi matemáticamente finales de septiembre los machos de ciervo entran en celo, las hembras están receptivas y es cuando se reproducen. Es una auténtica música sobre todo nocturna de los animales bramando o berreando que se dice, luchando como están estos dos por las hembras, con la boca abierta como está con el harén este de al lado. Y aquí mismo además lo podéis grabar probablemente aquí en el núcleo zoológico que tenemos, que es cuando gracias a estos días se reproducen los animales. ¿Cuánto dura la berrea aproximadamente? La berrea dura más o menos entre dos y tres semanas. El punto álgido aquí en esta zona en Andalucía por el calor empieza antes pero aquí empieza normalmente a partir del 15 o el 20 y dura pues eso. Hombre, alguno puede berrear en el pilar pero ya mucho menos. Bueno pues ya una vez introducidos un poco de materia, ¿qué te parece si nos vamos haciendo un recorrido? Esta escena por ejemplo con el jabalí es una obra de arte auténtica de tasidermia porque es un ciervo de Polonia que como ves es una escena muy amorosa, muy erótica diría yo, en que la hembra ya tiene el labo levantado, está redactivo y él empieza a montarla. Es auténticamente no erótico pero pasional porque es que se matan los machos en estas luchas mueren por amor. O sea que son animales que normalmente no son agresivos pero en esta época son muy agresivos. Siempre la culpa la tenéis las mujeres, nos ha caído nosotras. Bueno Eduardo, esta escena es muy distinta de donde venimos. Es una zona de huesos. Bueno pues quiero decir que en esta sala que es una sala de anatomía científica tenemos muchos esqueletos montados. El montaje de un esqueleto es muy laborioso incluso más que la tasidermia en sí porque hay que limpiar hueso por hueso. Por ejemplo, esa pitón tiene 1300 huesos. Hay que limpiarlos en maceración natural para que no pierdan el ADN para que sirvan para investigación que es para lo que está creada esta sala. Y después es como un puzzle ir poniendo los huesos en su sitio. Entonces es muy laborioso. Aquí hay por ejemplo, vea pues eso, ver que un elefante tiene cinco dedos en la pata pues no se lo imagina nadie. Y este es un elefante asiático y un elefante africano. Y ahí mostramos las diferencias que tiene otro que son muy distintos. El africano es más grande por lo de parecer. Es más grande, sí, le falta la mandíbula inferior con respecto al otro. Pero sin embargo es más plana la cabeza, bueno, tiene la trompa distinta, tiene las garras distintas, son más pequeños. Pero por ejemplo este animal es el bonobo, es un tipo de chimpancé. Este hizo más de 100 películas. Yo le he visto, estaba en un zoo en la provincia de Sevilla y este le ponían de comer, se ponía su servilleta, comía su consomé, bebía agua, comía un filete con patatas fritas, se ponía el pijama, llevaba llaves colgando y abría las puertas. O sea que nos diferencia en el ADN del humano a los bonobos un 0,5%. O sea que fíjate si son parecidos. Y aquí hay un animal muy curioso. Esto son, este animal que es un galápago, un camaleón. Como veis tiene hueso en la lengua. Fue una sorpresa para nosotros en Madrid. Por ejemplo se dice mucho cuando una persona habla mucho, se dice, le das mucho a la sin hueso. Como diciendo que hablas mucho, que le das mucho a la lengua. Pues este animal tiene hueso en la lengua. Y esto como te decía, le puse un espejo para que se vea por detrás. Pero si tú quisieras poner una costilla de estas en el otro lado es imposible. O sea que tienen, sabes que estos animales comen por deglución, tragan los animales enteros y están digeriendo los 15, 20 días hasta que expulsan lo que no digieren. Este es un animal muy bonito, el varano, que es un lagarto africano. Este es un ánser de Doñana. Oye Eduardo, cuando queramos venir a ver todas estas maravillas que nos estás contando, ¿qué días, qué horario tenemos para venir al museo? Bueno, el museo está abierto todo el año prácticamente, excepto lunes, que en agosto abrimos los lunes también. Y de 11 de la mañana a 7 y media de la tarde. Lo único que en los meses de invierno puro, que ya empieza a nevar y a veces el acceso es más difícil, abrimos fines de semana o para grupos previa llamada. Ahora que me hablas de grupos también para colegios, escolares, guanterías. Por aquí han pasado ya unas 600.000 personas desde que inauguramos y han pasado 200 y pico mil niños, tanto vienen con profesores. Yo lo he hecho, lo he creado, por supuesto, con fines culturales, científicos, que la gente aprenda a conocer la naturaleza y a conservarla y los niños lo captan mejor que nadie. Pero en este momento este museo es el mejor del mundo, sin duda ninguna, en cuanto a cantidad de especies. Tenemos todas las especies del mundo. Y no solo aquí dentro, es que luego hay un recorrido exterior. Claro, un recorrido, sí, pero bueno, son ya animales vivos para verlos de cerca, que son los animales propios nuestros. Ahí tenemos vivos ciervos, jabalís, corzos, rebecos. Un zorro que hemos visto hace un momentín por aquí que le hemos asustado. Y tenemos 12 bisontes europeos que estamos muy orgullosos, que estamos en esa fase de protección de un animal que fue nuestro, que hace 10.000 años. Y hace cuatro años nació el primer bisonte europeo, el León, que hacía 10.000 años que no había. Y ahora tenemos dos crías de un mes y medio y de dos meses. ¿No es? ¿Tienen nombre? Sí, no me gusta ponerle nombre a los animales. Pero bueno, al primero le pusimos Guzmán y estos dos que han nacido, uno se llama Pelayo y otro que sembra Sancha. Mira, ya lo saben, hay que preguntar por Pelayo, por Sancha y por Guzmán. Y Eduardo, ¿cómo surgió la idea de crear este museo? Bueno, pues yo es algo que siempre he ido por todos los animales de todos los países del mundo. Y entonces pues hacía colaboraciones y cosas para conseguir animales que sería imposible ver de otra forma, incluso objetos relacionados con eso. Y bueno, pues lo fui reuniendo en Madrid. Y una vez pues un diputado que era de turismo, Julio González, que es el alcalde que sigue siendo alcalde de Valdepiélago. Y bueno, amigo mío, pues bueno, pues yo lo iba a montar, porque yo soy natural de Zamora, la que es de León, de esta zona es mi mujer. Bueno, pues yo llevo viniendo por aquí casi 40 años. Vamos a hacer un museo de la fauna salvaje de todo el mundo. Y aquí nos tienes después ya de 15 años. Y encantados porque, bueno, pues tiene mucho éxito teniendo en cuenta además que esta zona es una zona desgraciadamente despoblándose. Lo fuerte era la ganadería y la minería y están en baja, pero nosotros nos consideramos que somos el motor de esto, este mismo, entre julio y agosto. Hemos tenido alrededor de 20.000 visitas y además de toda España y de muchos países extranjeros que vienen. La gente viene aquí, pero luego come aquí, pasa el día aquí, entonces ya es. Nos han concedido varios premios y yo creo que está un bien y hemos puesto mucho esfuerzo. Venir a este museo es como viajar por los cinco continentes y por el tiempo. Exacto, así que sí, de hecho hay animales que son extintos ya, que han desaparecido y que hemos ido consiguiendo de otras colecciones y esto. Y tenemos animales, el otro día hemos puesto un animal que se llama el Irola, que es natural de Madagascar y es una auténtica joya, claro. Bueno, pues muchísimas gracias Eduardo por dejarnos este poquito de ver y por invitarnos, hay que invitar a todo el mundo a que venga aquí a ver este museo. Por supuesto, serán muy bienvenidos. Muchísimas gracias Eduardo. Gracias. Pues parada obligatoria antes de llegar a boñar, venir a verte a ti, a Maní. Sí, sí. ¿Verdad? Es obligatorio venir a verte. Es obligatorio pasar por aquí. Y además si me prepara todo esto aquí, ¿cómo no voy a venir? Claro. Con toda esta cantidad de pan. Cuénteme un poco, porque usted es panadero de toda la vida. De siempre. ¿Cuántos años lleva siendo panadero? Bueno, pues tengo 64, pues desde chavalín, desde que nací. Dedicada al pan. Y cuénteme un poco. Ya era mi padre panadero y mi abuelo. ¿Cuántas generaciones? Tres ya. ¿Y seguimos? Seguimos, seguimos. O sea, que va a haber panadería. Está mi hijo, que es joven, y te seguirá, claro. Bueno, eso es bueno. Cuando yo me retire. El negocio familiar sigue adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto todo es familiar, sí. Porque cuénteme un poco qué tenemos aquí. Tenemos hogazas, tenemos barras. Pues tenemos la famosa chapata, que es muy buena, se vende mucho. Las barras, todo es de horno de leya, las tortas. Las magdalenas, que son muy ricas. Hacemos bollos preñados todos los días, empanadas. Tenemos la rosquilla de Castilla famosa. Guau. O sea, es que ese bollo tiene una pinta. Lo hacéis vosotros aquí también, ¿verdad? Sí, 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 claro. Madre mía, ¿de chorizo de la zona? Sí, chorizo de aquí. Entonces eso tiene que estar bueno, bueno, pero fijo. Por narices. Pero y aquí no solo tenemos el pan, porque podemos venir a comprar pan, pero también podemos venir a comer. Sí, sí. ¿Desde qué hora estáis abiertos vosotros? Pues abrimos a las 8 de la mañana. ¿A las 8 de la mañana? ¿Hasta cuándo? Hasta que se pueda cerrar. Hasta que el cuerpo nos aguante aquí. Exacto. ¿Y abrís todos los días? Todos los días, no descansamos ni nada. Todos los días del año. Todos los días del año. O sea, que no hay excusa de pasar por la carretera y entrar aquí. Que no diga nadie que está cerrado, porque está abierto. No, y además, no es por nada, pero se viene por la carretera y hay sitio para aparcar. Sí, sí, el aparcamiento ya ves. Es amplio, claro. Hay para muchos botes. Jolín, y tenemos ahí la terraza. Una terraza bonita al sol, cuando hace bueno, pues claro. Un día como hoy. Sí, claro, fabuloso. Jolín, venimos aquí a comer, un menú, ¿verdad? Porque tenéis menú. Sí, sí, tenemos menú y a la carta, claro. Cuéntame un poquito, ¿qué te podemos encontrar en el menú un día, por ejemplo, como hoy? Bueno, pues, por ejemplo, espaguetis, lentejas de primero. Y bueno, hay varios platos y de segundos, pues carnes y pescados. Ahora, de cara al invierno, unos platos un poco más... Sí, más fuerte. Por ejemplo, hoy impera mucho el cocido. Claro, se hace una vez a la semana solo, porque si no, la gente se satura. Claro. Claro. ¿Y qué es lo que viene la gente aquí que dice, hay que ir a Mañía a probar esto? Bueno, pues el hechazo, el hechazo en el horno de leña es delicioso. ¿Y lo preparáis tanto vosotros como si os lo traen por encargo? Sí, hay mucha gente que me lo trae y se lo hacemos en el horno, sí. ¿De leña? Sí, sí. Jolín, es que claro, es muy distinto hacerlo en casa. Es diferente, es diferente, sale mucho mejor, claro. Claro, bueno, es distinto poner en casa que si te lo traen aquí, tú lo preparas además en ese horno y luego que se lo lleven a casa y se lo coman. Sí, sí, además está todo el mundo muy contento con ello, porque es especial. Jolín, es que mejor que en un horno de leña, si ya no hay de eso. Siendo la mercancía buena, el horno también es bueno, cumple todas las condiciones de asado. Y además me ha llamado la atención que aquí, no sé yo, yo creo que sois un poco futboleros. Sí, 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 esta es una peña de Real Madrid, auténtica. ¿Y desde cuántos años lleváis con ella? Pues desde el año 2003. No sé si sos usted fundador, si de dónde viene todo esto. Sí, yo soy el fundador ya, soy esa peña madridista manín. O sea, que no quiero yo pensar cómo se pone esto cuando juega al Madrid. Bueno, hombre, cuando juega al Madrid es algo de espectáculo, sobre todo un partido con el Barcelona o así de ídole. Jugando con otros, pues ya, la gente ya no se anima tanto. Ya, pero un derby es un derby. Un derby es un derby. Por ejemplo, el otro día con el Atlético de Madrid, bueno, fue latina. Teníamos que haber ganado, pero bueno, pasamos, no está mal. Bueno, porque aquí tenemos la panadería, se puede comer ahí atrás. Sí, sí. Pero es que aquí tenemos una barra que no acaba. Ya, una barra amplia, pues aquí eso, tenemos atrás el comedor, pues bien. Sí, una barra, pero oye, no solo en los partidos, pero bueno, en los partidos sobre todo, pues nos tiramos una cañita, nos tiramos ahí. Sí, es de cuestión, hay veces que cerramos viendo el partido, bueno, depende de la gente que venga y los que vengan a cenar, claro. Oye, aquí hay fútbol para rato, ¿verdad? Hay para rato, sí, sí. Pues muchas gracias, Mañín, por abrirnos las puertas de tu casa, como siempre, y por acogernos aquí y por prepararnos estas maravillas. Claro, entonces Pablo, solo que lo prueba, vuelve siempre. Pues hablando de producto de la zona, de buen producto de boñar, hay que venir a comprarlo aquí a la carnecería de Carlos, ¿verdad? Pues sí, aquí estamos. Ya llevo aquí cinco años trabajando en boñar y muy bien, muy bien aceptado, la carne gusta y nada, trabajando una carne típica de aquí de carne, de aquí de ternera de boñar, esta carne es desquiriada aquí en boñar, luego tenemos el típico pollo, tenemos las mollejas, limpias, limpias, que eso no se encuentran en muchos sitios. Qué interesante, porque eso, mira, es un producto que no es muy habitual, ¿verdad? No es habitual, no, y la gente está muy contenta, la gente con tal no limpianlas en casa, vienen, las compran, y es un producto que la venden mucho, mucha cantidad a la gente. Seguimos un poquito más por aquí, bueno, el típico lomo, ¿verdad? Tenemos por aquí... El típico lomo, un lomo de la abuela, de la ornera que se llama antiguamente, el lomo semicurado, muy bueno, la sajonia, la chuleta de cerdo, las patas de cerdo, que ahora con el frío vuelven otra vez a venderse muy bien, y así es el cerdo. Lo también vas un poco con las estaciones, ¿no? Sí, sí, trabajamos un poquitín con las estaciones. Verano, pues, cosas típicas de parrilladas, y ahora cuando empieza el otoño, empieza un poquitín el frío, pues ya se empieza a meter las cosas curadas, para hacer los cocidos, para las fabadas y para todas esas cosas. Más puchero tenemos ya por ahora. Más puchero, más puchero, que es lo que gusta aquí. Y luego seguimos un poquito más por aquí, tenemos... Uy, por ahí hay una morcilla, veo. Aquí tengo una morcilla, que esa la traigo de Valencia, es una morcilla muy buena, que la traigo de arroz, y la traigo de cebolla, y es muy, muy buena. Y luego la clásica morcilla de aquí de la zona, de Sabero. Claro. Y los elaborados, pues esto los he elaborado todos, tanto salchichas, salbóndigas, el típico cachorro posturiano, las hamburguesas de pollo, las muestra ternera, el picadillo, eso es todo elaborado aquí casero. Todo elaborado por ti. Todo, todo elaborado por mí. Es un plus tenemos eso. Es lo que gusta a la gente. Que tengamos un elaborado por nuestro propio carnicero de la zona. Exactamente, es lo que gusta a la gente, cosas de la casa. Claro, y hablando de la zona, en esta zona, valga la redundancia que tenemos aquí, es todo producto local. Sí, todo producto local. Tenemos el lomo curado, tenemos la cecina, el jamón serrano, las costillas curadas, los callos elaborados, el chorizo para comer en crudo, y luego el queso de oveja, un queso semicurado, y así la cosa. Polín, tenemos para todos los gustos. Tenemos aquí un poquito de todo. Un poco de todo, un poco de todo. Porque a la gente le gusta, pues procuramos tener lo que gusta a la gente. Bueno, y además me comentabas antes que también productos por encargo, ¿no? Sí. No hay ningún problema en ese sentido. Cordero normalmente no suelo tener, solo es por encargo. Y bueno, y todos los encargos que hagan falta, pues se hace todo. Se hacen rellenos de ternera, rellenos de pollo, rellenos de cerdo, de toda la clase de rellenos. ¿Y qué horario tienes aquí en la carnicería, Carlos? Yo abro de nueve y media de la mañana a dos, y de cinco a ocho todos los días, hasta el sábado. Ah, digo, todos los días de la semana cuando descansas. Domingos, solo descansas los domingos. Bueno, y además estás en un sitio, estás en la General del Pueblo. Lo mejor del Pueblo, la carretera General, que es donde más gente hay, donde más gente se mueve y muy bien. Pues oye, no solo los que vienen al pueblo, los que van de paso, que se para y el coche se coge aquí carne buena. Exactamente, exactamente así la cosa. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por atendernos. A vosotros, a vosotros. Porque esto es una maravilla tener este producto y que además se apueste por el producto de la zona. Es lo que hay que hacer, fomentar lo de la zona y así es. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pues volvemos de nuevo al centro, aquí al mercado, con Pepe. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por acercaros aquí a la localidad. Y queríamos hablar un poquito porque ya el próximo fin de semana, digamos el día 12, tenéis esa fiesta del Pilar aquí en Boñar. Pues sí, la verdad que para nosotros la feria del Pilar supone mucho ser el día más grande, el día más importante de la localidad, ya que es cuando más visitantes tenemos y todas nuestras calles son lo que vemos hoy en el Mercadillo, pero son todas las calles del pueblo y puestos para los dos lados. Tenemos una estimación, depende también bastante del tiempo que nos visitarán o habrá en la localidad, entre 15.000 y 20.000 personas ese mismo 12 de octubre, pero esa festividad del Pilar arranca el mismo 11 de octubre, el día anterior, ese mismo fin de semana. Ya tenemos unas actividades nocturnas, tenemos aquí una gran carpa, traemos una orquesta. La verdad que es un fin de semana con varias actividades y por eso, esa diferencia que tenemos al resto de cualquier actividad es que el pueblo es un hervidero de gente y se está muy a gusto y da gusto ver al pueblo también. Un pueblo además que tanto jóvenes como mayores implica mucho en las fiestas. Tenéis una fiesta y este pueblo como que se triplica, es exagerado. No, la verdad que cuando... Este es más que triplicarse, ya te digo, hablamos de unas cifras por 10 casi la población que tenemos. Y sí, la verdad que hay una implicación bastante importante, sobre todo en el asociacionismo. Hay que caracterizar sobre todo a dos, el colectivo, las peñas boñarenses, la unión de todas las peñas que hay, y la asociación de mujeres que es quien más está a tope con cualquier actividad que se haga y la verdad que es para felicitarles. Y concretamente el día 12, ¿qué actividades vais a tener aquí en el pueblo? Aparte de lo que estábamos hablando, ese mercadillo que no se puede casi andar por las calles, ¿no? Bueno, también es el último corro de la Liga de Verano, de la lucha de Onesa, todos los años, por tradición también, ese 12 de octubre en el pabellón de Valles, ese último corro. Y varias actividades que lleven en la misma carpa, la gastronomía también marca algo muy importante. Todos nuestros restaurantes ofrecen unos menús especiales, que la verdad por eso a la gente también le apetece quedarse no solo un rato por la mañana ni por la tarde, sino que es para pasar un día entero en la localidad de Boñar. ¿Puedes venir ya a Boñar desde primera hora de la mañana, al mercado, a pasar el día, a comer en uno de vuestros restaurantes y todo el día aquí en Boñar? Desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, pues puedes disfrutar de todo. La verdad que es un abanico muy amplio de actividades y puestos que hay, sobre todo para todos los públicos, que es muy importante. Bueno, ya tenemos la del Pilar ahí, pero bueno, háblanos un poquito un resumen de las que tenéis el resto del año. La festividad de Boñar como tal, aquí celebramos San Roque, a ver que San Pedro, pero las fiestas patronales, que las hacemos en la semana del 16 de agosto, es en San Roque, lo mismo, por el periodo estival en el que se encuentra ahí en el medio del mes de agosto, pues es súper importante, recibimos muchos visitantes y las casas del pueblo, los hijos del pueblo que viven en otras ciudades, pues también acuden a la localidad de Boñar. Y aparte también la festividad de San Pedro, al igual que todo esto viene en la historia, por ejemplo, la festividad del San Roque, siempre se celebra por eso, son múltiples actividades para todos los niños, lo que es la fiesta del pueblo. En San Pedro hacemos tipo de baile, también celebramos una misa, y antes lo que más se trataba, eso era con el tema de aperos de labranza, y la festividad del Pilar antes era una feria ganadera, que ahora mismo ya, pues por las dificultades que tiene, él tener que desplazar el ganado, y que ahora mismo es mucho más fácil él acudir a cualquier lugar para ir a comprar ganado, y ahí, pues muchísimo menos ganado, pues ha quedado de dejar de ser una feria ganadera, ser la feria por excelencia. Bueno, se mantiene un poco lo que es la festividad, pero le damos una vuelta a la tradición. Eso es, eso es. Bueno, pues a ver si más adelante, no solo en estas, en las de verano, sobre todo esas peñas, hay que venir a bailar con ellas, a recorrer las calles con ellas, ¿verdad? Pues sí, la verdad que les invitamos a todos a que en cualquier mes del año, independientemente de si la climatología acompaña o no acompaña, pues Boñar estamos adaptados a todo tipo de climatología, por lo tanto no queda otra que invitarles a venir a pasar cualquier fin de semana que tengan como punto turístico, la localidad de Boñar y todos sus 19 núcleos de población que componen el ayuntamiento, se les atenderá con mucho gusto, mucho cariño, y van a disfrutarlo, de verdad. Claro que sí, además muy cerquita de León, que es un momento de llegar hasta aquí y pasar el fin de semana, es una maravilla. 30 minutos escasos, por lo tanto es una cercanía, esa te da otras posibilidades y lo tenemos a lado de cualquier punto de la provincia. Eso es verdad. Pues muchísimas gracias, Pepe, y sobre todo que disfrutéis de la fiesta. Bueno, lo disfrutaremos, invitados todos quedan y esperamos vernos en el Día del Pilar aquí en la localidad de Boñar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues con Manolo en plena faena te hemos pillado preparando el comedor. Estamos preparando el comedor y para no perder el tiempo pues empezamos a hablar de lo que tú quieras. Claro, nos ponemos aquí, aquí en el comedor, este maravilloso comedor de la Praillona, ¿verdad? Que ahora aquí en Boñar, ¿dónde comemos mejor que aquí? A ningún sitio. Nosotros hemos comido aquí, además. A ningún sitio. Y podemos dar fe de que aquí se come de maravilla. Yo creo que sí. Bueno, además tenís... Tú comes todos los días. Tú comes todos los días aquí, ¿no? Todos los días. ¿Comes de menú también? También. Muy bien. Aquí tenéis menú muy variado, además. Es algo que algún día raro, que no me guste algo del menú, pero casi siempre del menú. ¿Cuántos había? Tres primeros. Tres primeros y tres segundos. Tres segundos. Postre casero, ¿verdad? Que había ahí un postre casero. Todos los días hay un postre casero. Y luego el cafetín, también comemos aquí de maravilla. Doble comedor, además. Comedor arriba, comedor abajo. ¿Qué hora ya tenéis aquí en la Praillona? Pues mira, el horario de comedor es de una a cuatro por la mañana y de nueve a doce por la noche. Bueno, a pesar de que tenéis sitio, mejor llamar también de vez en cuando para reservar, ¿no? Vamos a ver, yo siempre digo, y yo siempre lo hago, cuando voy a comer en algún sitio, llamo. Por si acaso. Hombre, es que... Bueno, por si acaso, te puede pasar que llegas, está cerrado, puede pasar que ese día está lleno, cualquier cosa. ¿Vosotros cerráis algún día de la semana? Cerramos los jueves. Los jueves, apuntarlo. Los jueves. Si no es jueves, se puede venir a comer. Nuestros clientes ya lo saben, llevamos muchos años cerrando los jueves. Bueno, pero es que además, eso lo comemos, porque ya desde primera de la mañana, sobre todo hoy, además que es lunes, teníamos mercado. El lunes hay mercado. Nosotros no abrimos pronto, porque como cerramos muy tarde, pues no abrimos pronto. Pero para tomar un vinito, ¿no? A partir de las 12 o eso, siempre ya estamos abiertos y ya estamos con tapas y todo. También siempre tenemos una tapa de la cocina, de la casa, alubias, lentejas. Oye, y una cosa que tú vengas a la prallona a comer y digas, tienes que probar esto. Hay varias cosas. No tengo eso, ¿verdad? Cuéntamelas. Hombre, una, yo te puedo decir una, que es la más emblemática de la prallona, que son las manos de cerdo, que no es por lo de New York, la gente dice que es el plato número uno de esta casa. Pero luego hay más cosas. Tienes el cocido que hacemos los domingos, la fabada que hacemos los sábados, luego tienes rabo de toro, tienes pollo de corral, tenemos un pollo de corral que se seleccionó, seleccionamos entre ellos y nosotros en el programa España Directo hace ya unos cuantos años. Anda, fíjate. Que es un pollo que está guisado con círbulas pasas o rejones y luego finalizado al horno con manzana sada. Ay, qué hambre otra vez y eso que he comido aquí y estoy muy llena. Pero madre mía, qué buena, ¿cómo suena eso? Tienes buenas carnes, buenos pescados, solemos tener también del Cantábrico. Uy, muy bien, muy bien. Que nos traen de Avilés, un marijón. Bueno, me decías antes que por encargo todo lo que podáis. Lo que se te pueda ocurrir y que nosotros seamos capaces de hacer, lo hacemos. Y este comedor también en ocasiones especiales se puede transformar, ¿verdad? Para alguna celebración. Para alguna celebración, hacemos celebraciones no muy grandes porque no es, tenemos como mucho 60 plazas, 60 y algo. Pero bueno, se puede reservar para, bueno, un bautizo, una comunión. ¿Hemos hecho alguna boda? Pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Que metemos aquí a toda la familia en un momento. Una boda pequeñita. Bueno, tú continuamos, porque esto pesa, aunque no creas. Vale, vale, yo te dejo porque, claro, esto tiene que estar todo el día funcionando. Terminamos ahora y tenemos que empezar a las nueve otra vez. A las nueve empezamos con las cenas. A las nueve empezamos con las cenas. No te quiero preguntar cuándo cierras, porque es que tú, ¿a qué hora terminas tú la jornada? Pues depende, los fines de semana muy tarde, a la una, a las dos, por el verano, más. Y lo que te espera en la fiesta del Pilar. Mejor no lo pienso. Es el día que más gente hay en este pueblo de todo el año. Es vuestro día más grande. Es el día más fuerte, de todo el año. Porque quería preguntarte también un poco por el tema de, me contabas antes que tenéis jornadas así de 24 horas. Sí, hacemos varias jornadas al año. Antes hacíamos dos de setas, una en primavera y otra en otoño. Pero por motivos de mi cuñada que tiene alergia a las setas de primavera, hemos tenido que suspenderlas de primavera y solo hacemos las de otoño. Que las hacemos en busca setas que habréis oído hablar de él, que en busca setas son unas jornadas que inició en su día Carlos Cidón para descanse, que fue uno de los mentores más de busca setas. Y ahora somos 250 restaurantes en Castilla y León. ¡Ostras! 250. ¿Es todo Castilla y León? Todo Castilla y León. Empezamos, me parece que la primera vez que lo hicimos éramos, creo que 60. 60. Está al tope en 250, no lo admiten más. No, a ver, tampoco vamos a ser aquí una barbaridad. Sí, es una jornada muy buena, nosotros luego tenemos otras jornadas de caza y luego dependiendo, hay otras veces que hemos hecho jornadas de pesca de río, lo que pasa que es complicado porque ahora como las truchas no las podemos pescar, cangrejos los que hay, bueno, entonces andamos así, así con las cosas de ese tipo. Bueno. Y luego hacemos pues otro tipo de jornadas, depende de lo que se nos ocurra. Hemos hecho una cena de los cinco sentidos, hemos hecho dos. Dos de cinco sentidos. Dos de cinco sentidos. ¿Qué consiste eso? Pues mira, son cinco platos, cada uno relacionado con uno de los cinco sentidos y maridado con un vino y comentado. Y comentado. Y comentado. Anda, mira, es un plus, ¿no? Además de comer, pues comentamos un poquito qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Qué es lo que estamos comiendo y por qué es así. Pues vamos a poner las copas porque quería hablar contigo también de vinos, lo que pasa es que ponemos las copas y nos vamos a los vinos. Vale, ponemos esta mesa y nos vamos a los vinos. Pues aquí nos hemos metido. Bueno, nos hemos metido en esta esquina que aquí nos podríamos quedar dentro una temporada, ¿verdad? Oye, hace... Sef, ¿no? Hace frío, hace frío. Bueno, hace frío. Está climatizada a 16 grados. Claro, la temperatura ideal del vino, ¿no? Bueno, es un pelín más bajo de lo que se debe de tomar. Lo que pasa es que consideramos que aquí la tenemos que mantener sobre 16 grados más o menos los tintos para que cuando en el comedor pase un ratito suban dos grados y ya esté a la temperatura ideal de consumir. Qué interesante. Háblame algún vino que tú me quieras comentar porque yo no me atrevo... Te voy a contar una curiosidad. A ver, cuéntame. Este es un ribera del Duero que se llama Vegamián. Lo encontrarás en pocos sitios. Tiene aquí el campanario de la iglesia que fue un día de Vegamián. Antes cuando bajaba al pantano se veía y ahora ya se ha caído. Entonces, este es un vino que hacen. Es un ribera del Duero crianza y esto lo hace un chico que compró una bodega en el Berzo él vive en México pero su padre era de Vegamián y le puso el nombre en honor a su padre. Imagino que aquí hay muchas piezas de ese estilo, Hay curiosidades buenas. Mira, yo tengo una joya por ahí arriba que es un pago de carravejas cuesta las liebres del año 2001 que ya no se encuentra. ¿2001? No hay otras más por ahí pero bueno, sería que ir mirando poquito a poquito. Para los amantes del vino que sepan que aquí en la brollona tenemos como 130. Este rinconcito. Este rinconcito. Pues muchísimas gracias por abrirnos un año más las puertas de tu casa, digamos, de tu vinoteca. Gracias a vosotros por venir. Y esperamos por repetir muchas más y venir a comer muchas más veces. Eso espero. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Acabamos el verano y empezamos el mes de las dietas y con ello por qué no una limpieza de organismo o cualquier producto dietético para quemar grasas, diurético, limpiar organismo y desde para Farmacia Barrio empezamos un nuevo servicio Dieta Más Cuota. Es un servicio especial donde vamos a trabajar con la especialista Clara Toro en la que nos va a ayudar también con tratamientos corporales. Van a ser dietas personalizadas para cada cliente con sus necesidades. Además, solamente por informarnos les haremos unos descuentos muy especiales. Visiten nuestras redes sociales ahí aparecerán todos nuestros bonos y servicios. Además, de unos descuentos también muy especiales en todos nuestros diuréticos, quemagrasas, saciantes, todos nuestros productos que ya conocéis con distintas marcas en jarabes comprimidos. Desde aquí, desde para Farmacia Barrio estaremos encantados en informarles. En la calle Vázquez de Mella número 2. Pues al principio del programa os presentábamos a David, nuestro nuevo compañero especialista en drones, Street View y todo ese mundo, pero también trabaja con nosotros en un nuevo proyecto muy interesante que es León TV Agenda de Servicios. Fernando, nos cuentas un poquito. Bueno, pues León TV Agenda de Servicios es un proyecto que une un montón de consejos, de ideas y de cosas que los clientes nos han ido presentando. Durante estos casi seis años de actividad que tenemos en tu imagen, pues hemos visto montones de clientes, sobre todo el cliente pequeñito que necesita siempre ese apoyo mayor porque, bueno, pues sus posibilidades son más reducidas y entonces echa en falta una presencia más activa pues en redes sociales, en la televisión, en los medios y la Agenda de Servicios lo que queremos es que sea un soporte de presencia y, no sé, de comercio, ¿no? Es decir, en la Agenda de Servicios va a tener cuatro apartados importantes que es Hostelería, Comercio, Industria y Servicios, luego tendrá sus subdivisiones, van a estar integrados las empresas que quieran participar ahí y van a estar presentes un montón de empresas que va a ser la guía natural de donde podemos comprar, disfrutar y vivir el León del día a día. Un proyecto en el que estamos además trabajando muchísimo, en el que hemos puesto muchas ilusiones y que ya está disponible que ya pueden ir a la página web www.leontv.es y en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram ahí iremos poniendo novedades y iremos poniendo todo lo que engloba esta agenda de servicios y bueno, como tu imagen no solo tenemos esto, tenemos mucho más. Tenemos mucho más y para que no se nos quede nada en el tintero pues hemos hecho un pequeño vídeo que Sonia ha querido estar ahí presente y poniendo su granito de harina. Así que os dejamos con este vídeo muchas gracias. Comienza una nueva temporada para la 8 León y desde tu imagen estamos cocinando programas como 3 en Cocina Seguimos con las especialidades gastronómicas que disfrutaremos en programas como Territorio Gastronómico León Tierra de Manjares o Manjares del Camino Seguimos con nuestros concursos volvemos a buscar la mejor tortilla las mejores sopas de ajo los mejores callos todos productos de la tierra y de nuevo nos montaremos en nuestra moto para recorrer la provincia Pondremos nuestro mayor sentimiento en la Semana Santa Cuidaremos de nuestra salud Viajaremos por la provincia y fuera de ella Y por último nos iremos de compras por los comercios de León Siempre con los nuevos proyectos de tu imagen Están muy atentos a nuestras redes sociales Gracias por ver el video